Otra cosa que hemos aprendido en esta crisis sanitaria y económica es que nuestra sociedad enfrenta una amenaza posiblemente más peligrosa que el virus. Estos meses, mientras el gobierno de coalición combatía al virus y los efectos económicos de la pandemia, hemos visto florecer un movimiento político reaccionario que amenaza gravemente las bases materiales y civiles de nuestra democracia. Y frente a esta amenaza, las fuerzas del espectro progresista no podemos estar divididas. Cuando hayamos vencido la epidemia, y yo estoy convencido de que la vamos a vencer, la amenaza reaccionaria seguirá aquí. Y es por eso que quiero dedicar la última parte de mi intervención a analizar exactamente en qué consiste. El núcleo del que parte no es nuevo, es bien conocido. Es esa misma combinación de valores ultraconservadores, corrupción, crueldad cuando más débiles y protección de los privilegios de los que más tienen, que ha representado en la esfera política y en las últimas décadas el Partido Popular, hasta que la derecha política se partió en tres. La amenaza reaccionaria partió de ahí, pero se ha adaptado a la nueva época. Ha evolucionado y es más peligrosa. Ha aprendido de experimentos previos en otros países, como Salvini en Italia, Le Pen en Francia o Bolsonaro en Brasil, pero fundamentalmente de Trump en Estados Unidos. De esas fuentes ha importado y adaptado a España nuevos elementos tácticos y discursivos en su praxis. Elementos mejor adaptados a una política hipermediatizada, elementos muy eficaces, pero que introducen una enorme tensión en la sociedad y socavan los principios democráticos. Uno de los principales elementos pasa por no reconocer los resultados electorales y en cuestionar la legitimidad de los gobiernos que se forman tras las elecciones. Algo que vimos en el golpe de Estado en Bolivia o en el asalto de los seguidores de Trump a Capitolio, pero que también hemos visto clarísimamente en España durante el último año por parte de los tres partidos de la foto de Colón. A partir de ahí se abren una serie de elementos adicionales que se apoyan en este punto de partido. Por ejemplo, abrazar sin complejos el lofer, es decir, la utilización espuria de la justicia contra sus adversarios políticos. Algo que reconoció explícitamente Cayetana Álvarez de Toledo a las puertas de esta casa y algo que tiene mucho que ver con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular. También un aumento exponencial de la agresividad de sus brazos mediáticos, asumiendo la mentira y la difamación como una práctica habitual. Apoyado en lo anterior y también en las consignas de sus líderes políticos, también cabe añadir el creciente acoso callejero que incluso se extiende al ostinamiento de los entornos familiares de sus adversarios políticos. En el plano discursivo, esta nueva evolución trampista de las derechas y las ultraderechas se caracteriza en primer lugar por una estigmatización agresiva de numerosos colectivos que ellos dibujan como enemigos del país, como enemigos de unos supuestos valores auténticos de la nación. La lista es larga y no todos los partidos de la foto de Colón eligen siempre a los mismos enemigos para generar odio, pero podemos incluir en esta lista, sin miedo a equivocarnos, a los independentistas catalanes y vascos, a los comunistas, a los homosexuales, a las personas trans, a las personas migrantes, como acaba de hacer el señor Abascal, o a las feministas. El efecto inmediato de esta táctica para dividir a las personas trabajadoras y buscar votos en el odio es, por supuesto, un aumento de la violencia y la tensión en la sociedad. Pero no solamente del odio vive el trampismo nacional. También necesita un relato en positivo, aunque solo sea para poder mirarse al espejo por la mañana. Y para ello, poner en marcha una táctica muy sencilla que podríamos llamar la vampirización de conceptos. En pocas palabras, seleccionan conceptos que tienen connotaciones positivas y retuercen su significado para que les puedan servir como coartada justificativa para pensar cómo piensan y hacer lo que hacen. El ejemplo clásico es el concepto España, un concepto que retuercen para dividir entre buenos españoles y malos españoles, un concepto que utilizan para excluir y que les sirve para explicarse a sí mismos por qué les está justificado odiar a millones de compatriotas o incluso fantasear con fusilarlos. La táctica es vieja, pero con el florecer del nuevo estilo trampista, sin duda se ha exacerbado. Pensemos, si no, en el secuestro y ostentación de la bandera, en la agresividad con la que gritan ¡Viva España! a los que consideran sus enemigos, o en las amenazas de deportar a ciudadanos españoles simplemente porque no piensan como ellos. Hay muchos ejemplos de estos conceptos vampirizados, pero voy a citar solo otros dos que recientemente se han puesto en circulación por parte de la vanguardia trampista de la foto de Colón, la señora Ayuso. El primero, la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo. Es evidente que el esfuerzo es algo positivo, es evidente, excepto cuando se retuerce para justificar el núcleo mismo de la ideología neoliberal. La falacia de que si te va bien en la vida es únicamente por mérito tuyo y si te va mal en la vida la culpa es tuya también. Esta vampirización del concepto del esfuerzo cumple varios objetivos justificativos al mismo tiempo. Sirve para negar la necesidad de los apoyos comunitarios y para justificar el desmantelamiento del estado del bienestar. Si todo se consigue con esfuerzo y tú solo puedes, ¿para qué necesitas? Servicios públicos. Sirve también para justificar que los millonarios no deben pagar impuestos, porque si un solo gallego tiene tanto dinero como el Producto Interior Bruto de toda Galicia, al provenir todo ese dinero únicamente de su esfuerzo, ¿quién es el estado para apropiarse de una parte del mismo? En definitiva, sirve para justificar la existencia de clases sociales separadas por niveles de desigualdad todos los grandes que hagan falta y para victimizar a las personas que han tenido menos suerte en la vida. Si te va mal, es que te has esforzado poco, es que eres vago, es que tienes algún defecto, es tu culpa. De este razonamiento cruel y faraz es de donde viene la beatificación de ciertos millonarios, la criminalización de las familias pobres que se ven abocadas a querer ocupar una vivienda o el término despreciativo paguita. Esfuerzo no es esto. Esfuerzo es sacarse un doctorado en física y una plaza de científico titular en el CSIC con casi un 90% de discapacidad. Esfuerzo es el de tantas mujeres que tienen que trabajar y cuidar a la vez y que precisamente por eso no pueden acumular ni un euro de riqueza. Lo que defiende la ultraderecha trampista no se llama esfuerzo, se llama clasismo y aporofobia. Por último, el último concepto vampirizado, el hit de la campaña de Ayuso, el concepto de libertad. Evidentemente la libertad es algo positivo, pero la libertad vampirizada y retorcida por la nueva ultraderecha trampista no lo es. Ellos no se refieren a la libertad del lema revolucionario francés que va acompañada de la igualdad y la fraternidad. No se refieren a esa libertad que se pierde cuando uno no tiene techo o no llega a fin de mes. Cuando ellos dicen libertad, realmente están diciendo carta blanca para que una cierta clase social pueda hacer lo que le dé la gana sin importar las normas cívicas, las leyes o los derechos de los demás. Su libertad es la libertad de financiar ilegalmente el partido, la libertad de los millonarios para empadronarse en Madrid por ser la comunidad con los mayores privilegios fiscales, la libertad para asaltarse las restricciones de movilidad si les da la gana, la libertad para despedir barato, la libertad para desahuciar pobres, la libertad para tratar mal a camarero porque para eso en que pagas eres tú. Esto es lo que tenemos enfrente, señor presidente, el odio, el negacionismo, la mentira, la violencia, la vampirización de conceptos que deberían ser hermosos, como España, esfuerzo o libertad, de evolución racionaria. Como dije hace unos meses desde esta misma tribuna, lo contrario de la ilustración y, como podemos decir hoy, lo contrario de los valores republicanos. Ahora están atrincherados en Madrid y es una obligación democrática sacarlos de ahí. También para seguir luchando contra la epidemia, también para seguir protegiendo a la gente de la crisis económica. En esa tarea, señor presidente, ni media mala palabra entre nosotros que pueda desmovilizar el voto de izquierdas. Y después de impedir que los reaccionarios sigan vampirizando Madrid, después de ganarles, estoy seguro de que volveremos a ponernos de acuerdo para gobernar a pesar de nuestras diferencias. Muchas gracias.